Jalapeños poppers, si eres fan del queso crema te aseguro que esta receta es para ti y te va a encantar, así que quédate a ver los ingredientes que vamos a necesitar. Tengo una barra de queso Philadelphia la cual me va a rendir para rellenar de 8 a 10 chiles jalapeños dependiendo su tamaño. También voy a ocupar pimienta, harina de trigo de todo uso, voy a ocupar queso mozzarella o queso manchego, pan molido, un huevo y un poco de tocino. Vamos a comenzar, obviamente ya tienen que tener bien lavados sus chiles jalapeños y los vamos a comenzar a desvenar, o sea quitarles todas las semillitas que tengan por dentro. En una olla con agua hirviendo nos vamos a llevar a cocer nuestros jalapeños de 3 a 5 minutos, no más, no los vayan a dejar más porque si no estos chiles se les van a hacer todos aguados, no los van a poder rellenar y se les pueden romper. Vamos a cortar nuestro tocino y este lo vamos a hacer así en cuadritos y en una cacerola caliente sin aceite nos lo vamos a llevar a freír, este se fríe con el aceitito o la grasita que va soltando el tocino. Ahora sí, ya pasaron los 5 minutos, los vamos a sacar y los vamos a poner a escurrir. Yo los puse en este escurridor, los dejé aquí como por 5 minutos para que se escurrieran muy bien del agua, pero aún así ahorita los vamos a secar. Aquí en esta cacerola ya se frió muy bien nuestro tocino, lo vamos a reservar. Tuve escurriendo los chiles por 5 minutos, pero aún así me voy a asegurar de que no les quede nada de agua y voy a agarrar una servitualla y los voy a comenzar a secar. Si ustedes se quieren poner guantes porque no se quieren enchilar las manos, es pasable, ustedes lo pueden hacer. Vamos a agarrar un bolt o un traste y vamos a comenzar a hacer el relleno. Agregamos el queso Philadelphia, ponemos el tocino y vamos a agregar un poco del queso manchego que estamos utilizando. Vamos a estar sazonando con pimienta, no voy a agregar sal ya que el tocino es salado. Y vamos a comenzar a mezclarlo hasta que se haga como una especie de puré. Así tiene que quedar de esta forma y ahora sí, vámonos a rellenar. Vamos a agarrar nuestros chiles ya completamente secos y vamos a comenzar con una cucharita o algo que quepa muy bien dentro del chile para que no se vaya a romper. Vamos a irlos rellenando. Hay que hacer un relleno generoso, claro, sin sobrellenar nuestro chile porque pues obviamente no tiene que quedar tan tan abierto porque si no pues sería un problema a la hora de freír. Este proceso lo vamos a repetir hasta terminar con todos nuestros chiles y les tiene que quedar algo más o menos así. Para el empanizado vamos a ocupar un huevo y yo voy a estar mezclándolo con un poco de leche. Lo voy a sazonar con pimienta y sal. Vamos a mezclar muy bien y también aquí ya tengo el pan molido y obviamente la harina. Vamos a comenzar a enharinar nuestros chiles. Esto la verdad es súper fácil de hacer. Si ustedes ven que la harina no se le pega a su chile, se pueden ayudar de ponerles antes un poco de aceite o bien pasarlo primero por el huevo y después por la harina y posteriormente por el pan molido. Pero ya esto es técnica de ustedes del empanizado. La verdad a mí esta es la técnica que a mí me funciona. Eso sí, van a ocupar pasarlo dos veces para que les quede un empanizado perfecto porque se batalla un poquito y vean, este fue el resultado. Vean qué bonito se ven. Les quiero dar un tip que antes de llevárselos a freír, los lleven al congelador por unos 10 a 15 minutos. Esto les va a ayudar para que su empanizado sea aún más crujiente. Los van a dejar freír de 3 a 4 minutos para después sacar a un papel absorbente y escuchen nada más esta delicia. Ahora sí, vámonos a probar. Yo aquí tengo esta salsita que la verdad a mí me encanta combinarla con todo y esto es una verdadera delicia. Los que les gusta el queso Philadelphia no me van a dejar mentir, así que espero les haya gustado mucho esta receta y no olviden que si les gustó me ayudan mucho reaccionando y compartiendo. Nos vemos en el próximo video. Bye.